Nosotros somos Bianco, un grupo de la ciudad de Pereira, somos tres amigos, hoy falta uno. Comenzamos súper chiquitos a hacer música juntos, a disfrutarla y a soñar con este cuento fantasioso de vivir de la música y el sueño se fue metiendo y se fue metiendo, nos apasionamos y terminamos dejando todo en Pereira y radicándonos acá en Bogotá para vivir de este sueño. Bianco es un producto de las influencias de los tres, tenemos influencias diferentes, hemos sido, por ejemplo en mi caso he sido más rockero y ahorita me voy mucho por el lado de la electrónica, Eduardo le ha gustado desde el swing, Daniel es como mucho más de canciones como de cantautor y esas cosas. Caballero es una canción que ya lleva un ratito compuesta, pero que estábamos precisamente buscando como ese sonido, esa sonoridad que queríamos proponer como banda. Entonces ya veníamos haciéndolo con canciones anteriores como Te Queda Bien o Tú y Yo y Ya, como mezclando el pop con cosas de rock y cosas de sonidos electrónicos, pero ahorita con Caballero pues sentimos que lo llevamos como a un nuevo nivel y eso nos tiene muy contentos. El videoclip fue súper chévere, fue una experiencia digamos que nueva para nosotros, es el primer videoclip que hacemos y afortunadamente lo contamos con un equipo súper talentoso, súper entregado, le encantado, le encantaba la canción y todos dieron todo de ellos para que el video saliera lo mejor posible, fue grabado aquí en La Macarena, en Bogotá y contamos también con muy buenos actores, eso también ayudó mucho. Ahorita se vienen nuevas canciones, se vienen nuevos conciertos y pues tienen que estar súper pendientes de las redes para que vayan a los conciertos de Bianco y escuchen las nuevas canciones de Bianco. Los invitamos a que estén súper pendientes de todas las noticias de Bianco en arroba biancomusic, en cualquier red social, súper fácil, bianco como blanco pero con i. Estén súper pendientes, ahí estaremos poniendo más música, dónde estaremos tocando y si quieren preguntar, si quieren decir lo que quieran, bienvenidos. La vida nos enseña que al final es el primer amor, es el primer amor el que cuenta. La vida nos enseña que al final es el primer amor, es el primer amor, es el primer amor, es el primer amor.